El 3 de mayo de 1994 en la Ciudad de México, nació lo que es sin duda uno de los mejores atletas mexicanos que el mundo ha conocido. Poseedor de un gran carisma es un atleta paralímpico cuya disciplina es la natación y es ganador de muchas medallas en torneos nacionales e internacionales. Gustavo Sánchez nació con una malformación congénita, pero esta condición le otorgó una gran capacidad mental, una fuerza de voluntad innomable, una gran inteligencia insuperable y una fuerza física inquebrantable, condiciones favorables para imponerse metas que lo han llevado a destacar en las competencias más importantes de la natación y a ganar segundo lugar en la cumbre del deporte mundial. En sus primeros años de vida tuvo su encuentro con la natación. A los 9 tiene su primer competencia nacional, poniendo la semilla para un camino lleno de éxitos en la natación mexicana y por supuesto en su vida personal. Entre las pruebas en las que este joven atleta ha destacado son en estilo libre 50, 100 y 200 metros, 50 metros dorso, 50 metros pecho y 150 metros combinado, solo por nombrar algunas categorías. Ha participado en las paralimpiadas nacionales en las que destacó por su gran participación en Morelos 2014 y Querétaro 2015, campeonatos mundiales, juegos para panamericanos y juegos para olímpicos. Sin lugar a dudas, Gustavo ha escrito una página en la historia del deporte nacional. Entre el número infinito de medallas y premios que ha ganado en el transcurso de su carrera deportiva, podemos destacar el premio Luchador Olmeca en 2009, galardón otorgado por la Confederación Deportiva Mexicana. En 2012, la UNAM le otorgó el premio Puma en el rubro de Estudiante Deportista y en ese mismo año recibió el Premio Nacional del Deporte de manos del Presidente de la República. Antes de concluir, un agradecimiento muy especial a los padres de este gran atleta, el señor Gustavo Sánchez y la señora Marilena Martínez, por hacer de esta persona un gran ser humano, extraordinario y sin límites. Gustavo Sánchez Martínez, una joya de México para el mundo. Joyas de nuestro México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!